¿Era real? ¿O solo era un sueño? Era como si saliera de un cuento de hadas. ¿Quién eres tú? Me llamo Flynn Rider. Hola. Luego, recibí un golpe. Y otro golpe más. ¡Deja caer tú! En ese momento recordé mi arma secreta. No me dejas otra opción. Tendré que poner la pose. Si pudieras embotellarme, tendrías... Pose de Flynn. A veces, las palabras están de más. ¿Por qué me sonríe? ¡Gracias! ¡No! Ve a tu noble turno. ¡Oh, no!